También otro de los fines era la creación del polo educativo y de qué se trata y con qué fin se realizaría. Bueno, la creación del polo educativo es algo que compartíamos también con la otra fuerza política mayoritaria de la ciudad, que es el Frente de Todos. Nosotros creemos que es necesario tener un lugar en donde se reúna, digamos, la Secretaría de Asuntos Docentes, la Jefatura Distrital, la Sede de Inspectores. Y el propio Consejo Escolar, que son todos los espacios administrativos que hacen a que el sistema educativo funcione bien. Y hoy por hoy están en puntos muy distantes de la ciudad. Por lo tanto, para un docente, para un auxiliar, para un directivo, es difícil realizar todos los trámites administrativos que la educación genera. Así que hay algunas oportunidades en ese sentido, porque hay edificios que están a medio de construir, hay edificios que podrían ser destinados para eso. Pero en este caso también vamos a necesitar un acuerdo con el municipio y con los consejeros entrantes para determinar dónde podría construirse ese polo. ¿Se van a realizar especies de casas de estudio para el nivel secundario? Esto era una propuesta que nosotros teníamos, conjuntos por el cambio, de acceder al municipio. Nosotros creemos que es necesario profundizar la vinculación con la UNOVA. Se ha dicho, digamos, que se ha firmado un convenio marco. Veremos, digamos, cómo ese convenio marco transcurre. Y quizás en el proceso de vinculación con nuestra universidad regional, que eso es la UNOVA, digamos, la UNOVA, Salto Integra, la zona de la UNOVA como ciudad. Quizás, decía, uno de los pasos posibles es, digamos, generar casas de estudio en Pergamino o en Junín, o en ambos lugares, para poder tener mayor diversidad de oferta educativa para los jóvenes de Salto. Y siguiendo con la línea educativa, ¿qué planearon para el CEUSA, para los boletos estudiantiles? Yo te comentaba que el CEUSA, digamos, es la casa, digamos, de Salto en La Plata. El manejo del CEUSA lo tiene el Consejo Deliberante. El Consejo acaba de lanzar la convocatoria para las becas del año 2020. Así que allí es el Consejo el que define becas y es el municipio el que realiza los arreglos necesarios para que los chicos estén en óptimas condiciones. Así que como espacio político vamos a tratar de acompañar eso, pero es árbitro del Consejo y de la Municipalidad. En cuanto al boleto educativo, María Eugenia Vidal cumplió con una promesa de la clase política de hace mucho tiempo, que era generar un boleto educativo en la provincia de Buenos Aires. Ese boleto es para, bueno, necesita ciertas condiciones de los transportistas para que puedan ser incluidos. Esperemos que la gestión de Axel Kicillof, que es el gobernador electo de la provincia, continúe por la senda que comenzó María Eugenia Vidal y se profundice el boleto educativo. En ese sentido era nuestra propuesta de que los alumnos de los pueblos puedan venir a estudiar a Salto. Y en cuanto a lo que tiene que ver con lo alimenticio, ¿cómo funcionaría el listo consumo de aquí en adelante? Bueno, otro de los logros de la gestión Vidal fue universalizar, digamos, lo que es el desayuno y la merienda para los alumnos del sistema educativo. Antes había algunas escuelas que tenían ese beneficio y otras no. Desde la gestión de Vidal se hizo un proyecto que fue el listo consumo, como vos decís, en donde las escuelas que no tenían comedor comenzaron a recibir o bien yogur o bien chocolatada, digamos, estos elementos que no necesitaban ser preparados, estaban listos para consumo. Esperamos que también sea continuado por la gestión de Kicillof. Y bueno, desde el Consejo administraremos, digamos, los fondos de la mejor manera posible, los fondos que nos lleguen para eso. Bueno, muchas gracias, Leopoldo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y espero desde diciembre poder tener un vínculo cercano con ustedes para que se conozcan las acciones del Consejo Escolar.